Ella me pide que la llame cuando se siente sola Pero está mal acostumbrada y yo soy el que va a descontrolar Ella me pide que la llame cuando se siente sola Pero está mal acostumbrada y yo soy el que la descontrolar Ella se toma una botella, me dice que ella es la más bella Sabe cómo hace, se sentir como una doncella Que no se compara con aquella que soy su estrella Dice que soy el suyo, que soy el de ella Ella se vive el momento y yo, quiere que bien duro le haga el amor Cuando estamos solo en la habitación, ella quiere hacérmelo Ella me pide que la llame cuando se siente sola Pero está mal acostumbrada y yo soy el que la descontrolar Ella me pide que la llame cuando se siente sola Pero está mal acostumbrada y yo soy el que la descontrolar Vive el momento, baby, que ya no pasen las horas Y aprovecha ahora, señora Quiero tenerla ahora y en este momento cojo la hora Que yo estoy para usted ready 24 horas Y no digas na', aprovecha ahora que no pasa na' Fuguémonos de tu casa por la parte de atrás Vivamos el momento que no pasa na' Mami, pero qué buena suerte Tú y yo, haciéndola todas horas Tú y yo, mami, aprovecha ahora Tú y yo, entiéndalo, señora Aquí se vive el momento, aquí nadie se enamora Tú y yo, haciéndola todas horas Tú y yo, mami, aprovecha ahora Tú y yo, entiéndalo, señora Aquí se vive el momento, aquí nadie se enamora Ella me pide que la llame cuando se siente sola Pero está mal acostumbrada y yo soy el que la descontrola Ella me pide que la llame cuando se siente sola Pero está mal acostumbrada y yo soy el que la descontrola Tú y yo, entiéndalo, día que después de esta noche tú vas a ser mía Tú y yo, tú solo vas a pensar en mí Tú y yo, entiéndalo, señora Aquí se vive el momento, aquí nadie se enamora Tú y yo, haciéndola todas horas Tú y yo, mami, aprovecha ahora Tú y yo, entiéndalo, señora Aquí se vive el momento, aquí nadie se enamora Dímelo, you say Ali Pantolero You say International The Boss Wanted Recuerda que andamos con D.I. Unic Que somos los más buscados a la hacer la music Dímelo, tú y yo, entiéndalo, día que después de esta noche tú vas a ser mía Dímelo, tú y yo, entiéndalo, día que después de esta noche tú vas a ser mía